de las migraciones. Continuamos entonces con más información y ahora vamos a hablar del tema de las migraciones. Esto tiene que ver con las noticias departamentales. Por eso, Carlos Roquel ya nos tiene el informe completo. Compañero, bienvenido. Gracias, Julián. Efectivamente, empezamos con este tema y es que precisamente varias personas están haciendo un perigrenaje hacia los Estados Unidos y precisamente veintisiete personas de El Salvador que van con la perigrenación por los migrantes llegaron a Quetzaltenango tomando en cuenta que la ciudad altense ha albergado a miles de personas cuando viajan a los Estados Unidos. Salvadoreños que participan en la perigrenación internacional de la verdad, justicia y esperanza llegaron a la ciudad ayer en horas de la tarde en donde recorrieron las principales calles y avenidas del centro histórico altense. De nuestros pueblos salen miles de migrantes del Triángulo Norte que es Honduras, El Salvador y Guatemala hacia el mal llamado sueño americano. Esta peregrinación se hace acompañar con la imagen del beato Monseñor Oscar Romero y la finalidad de dicha marcha es hacer un llamado a favor de los migrantes para que no los traten como delincuentes ya que salen de su país por falta de oportunidades. Son personas que están buscando trabajo, que están buscando asegurar la alimentación de su familia y los estudios inclusive, que estos países, que nuestros países no han sido capaces de poner en las condiciones apropiadas para que puedan hacer realidad sus sueños digamos como personas aquí. La peregrinación inició el pasado 14 de abril en El Salvador y llegará a Los Ángeles, California, Estados Unidos, el próximo 14 de junio aseguran participantes. Por Ona Guatemala en Paz, Oscar de Díaz. En Baja Bara Paz, los alcaldes y la sociedad civil mostraron su descontento con los nombramientos de personas de fuera del departamento en cargos públicos. Los recientes nombramientos de personas en oficinas gubernamentales subió de tono en el Consejo de Desarrollo, en el que dejó claro que en esta administración no hay unidad ni en los alcaldes. Quiero aprovechar con los compañeros alcaldes de que nos pongamos de acuerdo. Si en realidad somos un equipo de trabajo, pues de que no nos metamos a mitad de acá nosotros mismos. Aunque no se animaron a hacer señalamientos fuera de cámaras indicaron que las propuestas las está haciendo el diputado Edín Martínez, quien fue electo por el partido líder y hoy es miembro de la bancada oficial, aunque asegura que no tiene injerencia alguna. Qué bueno que tuviéramos esa injerencia, pero no la tenemos y por eso nosotros le demandamos al presidente que nos tome en cuenta a los profesionales de Baja Verapal. Miembros de la sociedad civil también mostraron su descontento por los nombramientos y piden que se remuevan a miembros del CODD de la administración anterior. Reiteramos el voto de desconfianza que en un momento presentamos en contra del financiero del Consejo Departamental de Desarrollo. El gobernador indica que se hizo un informe a la Secretaría de la Presidencia por el descontento que existe en estos momentos. Uno de los nombramientos que mayor descontento tuvo es el de Óscar Juárez, director ejecutivo del Consejo de Desarrollo, quien fue mano derecha el diputado Edín Martínez durante la campaña electoral pasada. Por una Guatemala en paz, en Baja Verapaz, para Noticiero Guatevisión, Carlos Gravi. En Petén, el recién nombrado director general de Covial, Armando Castillo, denunció públicamente la no construcción de una carretera de 15 kilómetros, a pesar de haber sido cobrada. El costo fue de alrededor de los 41 millones de quetzales de una supuesta carretera que sería construida en el municipio de San Luis Petén durante el gobierno de Álvaro Colón. Armando Castillo visitó la zona en donde no existe ni un solo kilómetro de asfalto. Y verdaderamente nos quedamos sorprendidos, porque esperábamos nosotros encontrar una carretera que se hubiera arruinado o que hubiera tenido algún problema por el clima. Realmente aquí no se hizo, no se regó ni un metro de asfalto. La empresa ejecutora del proyecto, el cual fue cobrado, pero nunca se inició, será denunciada ante los órganos jurisdiccionales, según Castillo. La empresa contratada para realizar estos trabajos es la empresa Concarza. Esta empresa cobró 41 millones, como lo dice ahí, por hacer un trabajo que no hizo. La ley nos dice a nosotros que lo que tenemos que hacer es poner esto a disposición de las autoridades competentes. Armando Castillo hizo un llamado a los congresistas a trabajar de la mano por el bien del país y que este tipo de actos de corrupción no se repitan por una Guatemala en paz. Para Noticiero, Guatevisión, con imágenes de Lester Carvajal. El reporto, Marvin Juárez. Y vecinos de cinco comunidades de Chiquimula se han visto seriamente afectados y denuncian a una empresa constructora que a pesar de haber cobrado más de un millón y medio de quetzales, no construyó un puente. Del puente vehicular solo construyeron las dos bases y con estos cinco mil vecinos se quedaron con el deseo de ver una obra terminada, por lo que pidieron que la CICIG y el Ministerio Público investiguen este caso. Bueno, se lamenta mucho que ahí estén las dos muras tiradas desde hace ya cuatro años, engañaron a la gente con ese trabajo, no hicieron el puente como lo esperaban ellos, pues era un puente para vehículos ya. Sí, los engañaron hace cuatro años, vinieron aquí a la comunidad a decir de que se iban a hacer un puente vehicular, un puente que nunca se logró, ya que esos fondos fueron desviados o desconocemos qué. Para paliar el problema, la municipalidad les construyó un puente de hamaca para que transiten a pie. Este puente que es bastante largo, se hizo la parte de metal y primero es el año entrante, pues podemos hacer la otra segunda parte que está fuera del río. El centro cultural, asimismo este puente y otras obras más, el dinero desapareció sin que nadie haga nada. Desde el departamento de Chiquimula, con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor, reporta Edwin Paxtor por una Guatemala en Paz, Noticiero, Guatevisión. En otros temas, un grupo de jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días limpió y pintó el Parque de la Independencia de Retableo. En la actividad, que también fue apoyada por representantes de la sociedad civil, recolectaron varias toneladas de basura. Es el primer año que se realiza. Jóvenes aquí de Retableo, quienes desde siempre se les ha promovido el valor del servicio, del ornato, de la limpieza, en todo aspecto, tanto personal, la apariencia personal, en el hogar, como en la comunidad también, haciendo de nuestro entorno un lugar más agradable, más cómodo para vivir para toda la comunidad. Representantes de la sociedad civil comentaron que se habían hecho solicitudes a la municipalidad para que enviaran una brigada de limpieza al sector, pero que no les hicieron caso, y el parque está totalmente olvidado. Desafortunadamente, pues no hay atención de parte de las autoridades correspondientes. Entonces, ellos, en un afán de proyectarse a la comunidad, y también que los jóvenes sientan el valor de colaborar, están llevando a cabo esa segunda actividad. El lugar donde se llevó a cabo la jornada de limpieza es un sector olvidado por las autoridades municipales, a pesar que está en el centro de la ciudad, por una Guatemala en paz, Jorge Tizol. Hasta aquí las noticias departamentales William, a las seis de la tarde, nuestros corresponsales tendrán más informes de los departamentos. Muy bien, Carlos, estaremos pendientes entonces de estas noticias, así que a ustedes los invitamos seis de la tarde a la emisión regional de Noticiero Guatevisión. Vamos a cambiar de tema de inmediato, vamos a los deportes. Destacamos que el deportivo malacateco derrotó en condición de visitante a Escuintla y tomó ventaja en la serie por el repechaje de la permanencia en la Liga Nacional. Deportivo malacateco derrotó dos goles por uno en condición de visitante a Escuintla Heredia y tomó ventaja en la serie del repechaje por la permanencia. Encuentro disputado el sábado por la noche en el estadio Armando Varillas. El goleador del torneo Apertura, Juan José Valenzuela, se encargó de poner en ventaja al conjunto fronterizo al minuto 37, resultado parcial con el cual se fueron al descanso. En una jugada individual, Eduard Santeliz aumentó el marcador al minuto 62, resultado más que favorable, tomando en cuenta que el gol de visitante sirve en esta serie. En la táctica fija, el recién ingresado Jonathan Valenzuela descontó para Escuintla al minuto 67, pero el marcador ya no tuvo más movimiento. Maracateco llegará con una ventaja al juego de vuelta el próximo domingo. Con un empate se mantendrá un año más en la Liga Nacional. Escuintla, por su parte, necesita ganar con dos goles de diferencia para volver al máximo circuito.